Música Hey hola a todos Soy Jonathan Gamers y bienvenidos A mi gameplay numero 16, Hive Up Bueno, este juego Es una Es algo muy De muy poco gráfico Muy liviano Eh, se trata Bueno, este juego es de arcade Y bueno, vamos a poner play Y acá pone Una intro muy Increible para lo que es este juego Nada que ver Bueno Este juego tiene música Así que yo lo voy a estar bajando en mi computadora Y bueno Vamos a poner star Y acá manejamos A un muñequito, chiquitito El cual tenemos que Cumplir el objetivo de llegar hasta la puerta Nivel 2 Es algo muy fácil Nivel 3 Bueno, este juego hay que completarlo a su 100% Yo voy a estar haciendo hasta el 50 en un video Y el otro 50 en otro video Lo voy a dividir en dos videos este juego No se cuanto me llevará Depende del tiempo lo voy a dividir Si no, no Bueno Este juego es muy bajo Los requisitos Si se lajea Va a ser cuando Haya mucho ya Muchas cosas Muchos obstáculos Y la verdad Esta parte Es algo muy fácil Para el comienzo Creo que los primeros Floor 9 11 Son los que no se la Los que son así simples Acá ya empieza la mierda Ya empieza a complicarse Y en toda esta parte Vamos a tener Diversos Diversas partes Que son iguales Diversos niveles Y acá empieza la parte Más complicada Tenemos como una Un lanzamisiles El cual tenemos que esquivarlo A que no nos dispare Y cada vez vamos a tener Más de estas mierdas Ahora tenemos uno solo Pero bueno Ahora tenemos dos Cada vez se va complicando Más esta mierda Es un poco complicado Ya perdí Primera muerte En este juego Y bueno Eso ha sido mierda Loco Comienzo a grabar Y me suena el teléfono La concha de tu madre No jodan No sé si se escuchó En el video Porque tiene música alta Ay Bueno Solamente podemos saltar Dos veces Oprimiendo la tecla Para arriba Yo solamente Oprimo la tecla Izquierda a la derecha Arriba y abajo Nada más Para saltar Para saltar más alto Apretamos dos veces para arriba Yo si quieren este juego Lo voy a estar dejando En la descripción Del En la descripción Del 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 video Perdón si me trabé Mierda Yo ya llevo 32% Lo voy a hacer Hasta un 50% Y lo voy a dividir En dos videos Ah y tenemos tiempo También Pero no es necesario Es como un tiempo De cuánto En cuánto tiempo Lo hacemos A esto La verdad creo que no Creo que lo voy a hacer Todo en un solo video No estoy seguro Bueno Ahora tenemos Cuatro lanzamisiles Cinco Tenemos que esquivar Todos Wow Dios Se va complicando Poco a poco Ya me estoy Trabando en este nivel No sé si lo pasaré bien Ah Quedé muy cerca El lanzamisiles Bueno Ok listo Pasamos A El Floor Número 16 No estoy seguro Cuántos niveles tiene Pero Son muy similares Todos los niveles Ahora me están dando Un poco más lento El juego Porque tenemos Ya Demasiados Obstáculos Bueno Me han agarrado ahí La musiqueta Está muy buena La música Me encanta Mierda No lo puedo pasar Llevo Llevo 37% Llevo 37% Llevo 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 Si llegué Bueno Quiero decirles una cosa No sé si es momento O si se puede escuchar bien Yo quiero hacer videos Con webcam Pero no puedo Por el momento Porque mi computadora Es una mierda Así nomás Le digo Es una mierda No No procesa bien Tengo que cambiar El procesador De una vez Por todas No sé Si cambiaré Si cambiaré El procesador O el disco Rígido El disco Duro No estoy seguro Cuando voy a cambiar No les puedo asegurar Nada todavía Pero voy a estar viendo Voy a averiguar Cuanto estaba El procesador O un disco Rígido Voy a estar comprando Uno nuevo Así puedo grabar Mejor Así puedo grabar Mejor Estos juegos Mis juegos Y puedo hacer bien Los videos Para mi canal Llevo 6 minutos No voy a Me parece Lo voy a hacer Más largo En un solo video Creo que lo voy a hacer Pero este Definitivamente Es mi Gameplay Número 16 En mi canal Uff Zafé eso En este juego Como ya dije El objetivo Simplemente Llegar a la otra puerta Nada más Listo Ok Acá en esta parte Saltamos Sin llegar abajo Me voy a concentrar Un poco En esta parte Porque es un poco Complicada Creo Ah mierda Están llamando a la puerta A mi casa La verdad Es incómodo Siempre Tienen que joder A la hora Que estoy grabando Que mierda Que son Gente de mierda Bueno Ahora comenzamos Con un láser Aparte De los misiles Tenemos láser Ahora Yo creí que no había Más canciones Bueno Listo Ya llevo un 52% Llevo 8 minutos Nada Acá pasa que en un video Lo hago Si puedo Este juego Lo he pasado una vez Pero es porque No tengo práctica Pero No es tan difícil Solamente hay que llegar A la otra puerta Y nada más Carajo No puedo saltar No puedo llegar A la otra parte Esto se va complicando Cada vez más Acá tenemos un láser Bueno Ahí está Por fin llegué Ahora vamos arriba Y llegamos Ok Acá tenemos otra más No sé qué pasó Me mató la puerta Y no sé qué pasó Salió sangre Bueno Ahora tenemos Dos Tres láser Listo Hemos llegado Ahora acá tenemos Un láser Y un lanzamisil Es muy complicado Esta parte Un poco No tanto En esta parte Tenemos que evitar Que nos den los láser Y los misiles Bueno En todo lado En todo el nivel En todos los juegos En todo este juego Digo Tenemos que esquivar Que nos toquen Los láser Y los misiles Es algo un poco Épico este juego No sé si lo conocen Yo lo he Encontrado hace poco En mi escuela En una computadora Y me lo agarré Me lo ¿Cómo es? Me lo copié En mi pendrive Y bueno Me gustó Y capaz Dije Capaz lo haré Capaz lo haré En mi canal No sé Es muy bueno Y acá estamos Acá lo estoy grabando Mierda Estaba tan cerca Carajo Me agarró el láser Bueno La música Se ha callado Ah Empezó de nuevo Espero Tener Copyright En este video Yo lo voy a estar subiendo No sé si hoy Quizás mañana O otro día No estoy seguro Pero lo voy a estar subiendo En mi canal Bueno Acá Acá se complica más La cosa Ahora cambiamos El panorama Tenemos otro ambiente Tenemos una rueda Metálica Mierda Carajo Bueno Después de esto Vamos a tener Eh Paredes invisibles Más Más adelante Creí que me agarraba Esa rueda Ok En unos niveles más Vamos a tener Las paredes invisibles Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Donde y cuando Porque va a ser una parte Donde nos trabemos Que no vamos a poder Uy me caí Que no vamos a poder avanzar Mierda Hay una parte Donde no podemos avanzar Y ahí va a ser Donde van a ver Las paredes invisibles Que no se van a ver Listo Creo que es en este nivel Otro más No, uno más creo Bien Todo lo que tenemos Tenemos estas ruedas metálicas Tenemos el láser Y la verdad Estos misiles Dios mío Esta parte es muy incómoda No se puede ver bien El camino Listo Hemos llegado Y creo que es acá Donde comienzan Las paredes invisibles Ay Me agarró la rueda Otra vez Ah Que mierda Esta parte Creo que es por arriba Carajo Tengo que buscar el camino En toda esta parte Para llevar La verdad Ya acá hay muchos obstáculos No veo bien el camino Por donde tiene que ser La verdad Estoy en el 72% Del juego Tengo Estoy en el nivel 30 Nivel 30 Floor 30 Como quieran decirle Ay Pero siempre me cae Esa mierda Caigo justo En el Cañón Dios No se como pase ahí Bien Ok Creo que es Ay carajo Creo que está mirando Todo Que no me toquen Listo Si no me equivoco Es en este nivel Acá Acá tenemos Las paredes invisibles Esta raya Que se ve ahí Es la pared Invisible Acá tenemos Otra Y tenía que ir Más arriba Creo Mierda Acá tenemos Que ir por abajo Pero esta rueda De mierda No me permite Avanzar Dale Como mierda Paso La puta madre Que mierda Cómo paso Ay carajo Puta madre Hay muchos obstáculos Pero tengo que pasar Por abajo Cómo es mierda Acá Puta madre Qué mierda Déjame pasar Este láser Me está incomodando La verdad Es muy incómodo Esas ruedas Metálicas También No Dios mío No puedo pasar Wadafuck Qué mierda Listo Pasé Ahora me toca ahí Pierdo No jodas Me agarró Me agarró todo Qué mierda Puta madre Rueda metálica De mierda Qué mierda No puedo pasar Esta parte Carajo Ya estoy llevando Dieciséis minutos Ahí creo que le agarré La mano No estoy seguro Me rozaron Me rozaron Ah Dios mío Cómo llegué ahí Aguanten Creo que acá El camino es por acá abajo Después abajo Por la pared Invisible Ah Acá tenemos más Ah Acá es arriba entonces Dios Dios Ay ¡Dale! ¡Dale! Ahí va. Creo que acá no me toca ninguno. ¡Ay, mierda! Ok, listo. 85% hoy. No sé cuánto es... cuánto tiempo me va a llevar. Si lo voy a hacer todo en un video, no importa. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, carajo! Bueno, estoy ahí. Ya estoy llegando. Listo. Bueno, acá se complican más las cosas. Ahora tenemos estas cosas doradas. Que son puntas que se elevan, van para arriba y bajan de nuevo. ¡Ah! Había una pared imposible. ¡Qué porquería! Acá creo que es lo mejor que pueden hacer es pasar por arriba. Bueno, el juego está en inglés, creo. Hay palabras en inglés. Bueno, no son punos. the better. Ya has hecho un poco. Bueno, la verdad no es muy adelante. Lo puede dar a esa tabla. Sí. It's atajo. Esto que anda así lento, esto aparte, es en todas las computadoras, yo lo he probado en otras computadoras y también anda así. Y eso yo tengo más RAM ahora acá, tengo 8 actualmente, estoy usando 8, bueno, 92%, llevo 19 minutos, y bueno, esto sería mi gameplay número 16 actualmente, ay no lo vi esa flecha para arriba, porquería. Llegué justo, bueno, esta parte es un poco complicadita, listo, 95%, tengo llegada a 100%, tengo 20 minutos ya en video, dios. Creo que este es el nivel final, si no me equivoco. Carajo. Como ya dije esto que se traba, no es mi computadora, es el juego que anda así. Dios, ¿cómo pasó ahí? No saltó, qué mierda. Me gusta este que hace el salto ahí en el aire, parece como que vuela. Ah, yo sé cómo pasa esta parte. Creo que era por acá. Tengo que esperar que pase eso, pasamos por abajo, y era así creo, ahí. Y ahora acá, listo. Ah, uno más. 97%. Mierda. Si, yo en mi canal voy a estar haciendo videos, así de gameplays, que sean también de un video, porque es un juego también. Y listo, hemos pasado este hermoso jueguito, muy simpático, y hemos victoriado, victoria, victory. Me ha llevado 20 minutos, casi 22. Y bueno, la verdad, muy lindo jueguito. Y bueno, yo actualmente estoy haciendo mis gameplays número 14, Grand Theft Auto Vice City. Y mi gameplay número 15, Half-Life Azure Chief. Este es el número 16, un solo video, nada más. Y bueno, próximamente estaré haciendo también mi gameplay número 17 en mi canal. Tiene créditos este juego, no lo creí que tenía. Dios mío, no creí que iba a tener créditos este juego. Ah, bueno, al menos son cortos. Y bueno, próximamente nos veremos en mi gameplay número 17. Aún no sé cuál será. Y bueno, espero que sigan viendo mis videos, ante mis próximos videos, que haré los últimos, no sé cuántos videos me va a llevar. Pero estoy terminando, creo que con GTA Vice City, y con Half-Life Azure Chief, creo que voy por la mitad ya, no estoy seguro. Este video fue grabado por adelantado. Y bueno, simplemente es un solo video, y hasta acá lo voy a dejar, ya llevo casi 24 minutos. Y bueno, nos veremos en mi gameplay número 17. Sí, que aún no sé cuál será. Bueno. Nos veremos más adelante. Chau chau. Por favor, así ante todos. Bye, los quiero. Nos veremos. Bye.